Quilo 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 Ya, te con mi kilo Ya, pa' ser más kilo Ya, te con mi kilo Ya, pa' ser más kilo Kilo, 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 kilo Yo, te comi kila, yo, te comi kila, yo, te comi kila, yo, gozo makila Yo, gozo makila, waki yona wanawira, nazi taputa ngawira Uteni msije toka bila, msiki msuri mindo dilo Makuzi izi wanawira, pande zao na wakira Na misiache kuwakira, na misiache kuwakira Sababu, sika uki kama buwamtera Na suku makinye mera, machombele kwenye el Nawaribi anjia zao, nawaribi anjia zao Alafu na pita zile njia, wasizo pita wao Yo, yo, te comi kila, yo, kozo makila Yo, te comi kila, yo, kozo makila Kilo, 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 yo, te comi kila Yo, yo, kozo makila, yo, te comi kila Yo, yo, kemangagia chasirudi Despoenti wanafreeze, eh, meni ami no click, eh Mi mwenyewe wanakiri, na wafanya kikatiri Mifanyo ya kikafiri, niliwa beba kama kuri Sana tupiri ambari Na chapau, chapau, mototo dogu miso saizi ya wo Na chapau, chapau, mototo dogu mindo baba ya wo Na chapau, chapau, mototo dogu miso saizi ya wo Na chapau, chapau, mototo dogu mindo baba ya wo Yo, tengo mi kilo, yo, coza maquila Yo, tengo mi kilo, yo, coza maquila Kilo, 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 kilo Yo, tengo mi kilo, yo, coza maquila Yo, tengo mi kilo, yo, coza maquila ¡Suscríbete al canal!